Qué alegría que estés aquí. Bienvenido a Canaan. Somos una iglesia enfocada en la restauración, en la sanidad de individuos, matrimonios y familias. Y nuestra oración es que este mensaje que estás a punto de escuchar traiga libertad y sanidad a tu vida y a tu familia. ¿Trajeron sus Biblias? Oí creo que un amén por allá. A ver, muéstrenme las Biblias. Muéstrenme las Biblias. Sí, no importa el teléfono. Vale. Vale el teléfono. Sí, está bien. Vale el teléfono. Hace unos minuticos, estas mamás que pasaron aquí al frente a compartir sobre lo que está ocurriendo en Canaan, que es tremendo lo que está pasando ahí. Quiero que sepan que eso no es un juego. Cuando nosotros asistimos a las clausuras, me acuerdo que hubo una en particular, no hace mucho tiempo que no estábamos aquí en Miami, y nos conectamos por Zoom a escuchar los testimonios de los papás y los niños. Eso es increíble lo que pasa ahí. Escuchar una niñita, por ejemplo, llorando, hablando del dolor que le ha significado, el abandono de su papá, por ejemplo. Y escuchar, ver a una niñita más pequeñita, a un niño, no recuerdo, más pequeñito todavía, levantando su mano ahí en la pantallita en Zoom. Entonces le dieron la palabra y le dice a la que estaba llorando. Dice, fulanita, ya lo hemos discutido anteriormente. Recuerda, y yo quise como escuchar a ver qué era lo que le iba a decir, y le dice, así como yo pude perdonar a mi papá porque me abandonó, tú también lo puedes hacer, perdona. Entonces imagínense tan temprano en la vida poder tener herramientas tan poderosas como el perdón. Es muy valioso. Así que no desperdicien esta oportunidad, papás. Es más, si ustedes conocen familias que pudieran necesitar ayuda, incluyendo a sus niños, recomiéndoles para que atiendan o el BBS o el curso del entrenamiento de Canaan de Hay Esperanza Kids. Ese fue un libro que Liliana escribió y está súper poderoso. Entonces mencionaba esto porque ellas comenzaron a hablar de lo que está pasando allá afuera en este momento. El mundo está celebrando el mes del orgullo LGBTQ+. Simón, tú sabes que estoy escuchando un feedback. Y lo que se está celebrando, y voy a mencionar esto simplemente por encima porque ya he dado mensajes dedicados exclusivamente al tema, están ahí en YouTube, es lo que se está celebrando es toda una tergiversación del amor. Dios es amor y Dios ha establecido en su palabra cómo es esa manifestación del amor. Y el amor no es licencia para pecar. Y vimos la semana anterior que todo aquel que vive en pecado, tarde o temprano va a enfrentar consecuencias. Y ese es el detallito que no se está mencionando afuera. Entonces son cierto tipo de relaciones que la Biblia dice claramente en el libro de Levítico. Les recomiendo que lean Romanos capítulo 1, que lean Primera de Corintios capítulo 6. Está claramente establecido en la palabra que el homosexualismo, que el lesbianismo es pecado. Y el pecado trae consecuencias. Entonces pensar que voy a poder ilimitadamente desafiar a Dios y sus principios diciendo que porque Él me ama me va a permitir que me termine destruyendo es una equivocación. Por eso estamos dedicando el mes de enero a discutir el tema del amor. Y vieron que las canciones hoy fue, ¿yo qué dije? Yo dije enero. Era para ver si me estaban prestando atención. Mínimo empato, yo no pierdo aquí arriba. Dije enero. Y entonces, entonces ya olvidé lo que estaba diciendo. Ayúdenme. O el amor, las canciones que hoy cantamos en los brazos de papá. Vamos a dedicar todo el mes al tema del amor. Y hoy vamos a discutir sobre el tema. Vamos a hacer un estudio de la palabra. Ahora, el próximo domingo vamos a estar celebrando el Día de los Padres. No se lo pierda porque vamos a aprovechar el Día de los Padres para continuar hablando del tema del amor. Ya Andrés nos dijo que teníamos que venir bien vestidos. Yo no sabía que teníamos que venir de saco y corbata. Pero él ya lo anunció, así que ya nos tocó. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Ustedes tienen las notas. Posiblemente no voy a llegar al final del mensaje porque esta mañana salí de mi casa con esta convicción de que no hay por qué correr. Sino que esto debe quedar bien cimentado en nuestros corazones. Hoy vamos a comenzar a discutir acerca del amor. ¿Por qué es tan importante, valioso, esencial, vital el amor para nosotros los seres humanos? Vamos a entender por qué es uno de los core values, de los valores fundamentales de Canaán también. El amor incondicional de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a discutir, vamos a comenzar a discutir hoy, vamos a hacer una introducción al tema. Lo que la palabra de Dios dice en Primera de Corintios capítulo 13, que es conocido como el gran capítulo del amor. Ahí Dios, que Él es siendo amor, ahí describe qué es el amor y cuán importante es el amor. Pero tuve una revelación muy interesante y se las quiero compartir. El capítulo 13 está entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Pero no me juzguen, no me han dejado terminar de hablar. Por eso vamos a comenzar por el capítulo 12. Y después vamos a entrar en el capítulo 13 para que podamos entender bien por qué está insertado ahí. Fíjense que en el capítulo 12, hablándolo a manera de introducción, en el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de los dones en la iglesia. Y ahorita lo discutimos un poquito. Y el capítulo 14 habla de la manera de utilizar correctamente esos dones. Pero en el capítulo 13, en la mitad, fíjense, dones y dones. Y en el capítulo 13 habla acerca del amor. Porque el único contexto válido para que el ejercicio de los dones, que aquí a todos los que somos creyentes, el Espíritu Santo nos ha entregado dones, ya lo vamos a ver, el medio ambiente requerido para que esto funcione bien es el medio ambiente del amor. Porque si no hay amor, va a haber dolor, va a haber gente malherida, como estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto en el capítulo 12. Entonces, quiero pedirles que por favor vayan a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a comenzar a discutir lo que ha ocurrido ahí. ¿Qué es este asunto de los dones? Son habilidades, llamémoslo así, que dice la Biblia, el Espíritu Santo le otorga a los creyentes. Y todos, a todos los creyentes, levántenme la mano a los que son hijos de Dios. Dejen la mano arriba. Cada uno de los que tienen su mano levantada ha recibido un don de Dios. Un don de Dios. Y cada uno de esos dones es supremamente valioso. Les voy a presentar, esto que voy a leer no lo tienen en las notas. Vamos a leer desde el versículo 7 de 1 Corintios 12. Y les pido que, y a los muchachos también, les pido que a medida que vaya yo leyendo esto, lo vayamos discutiendo, ustedes comiencen a decir, yo quiero este don. A mí me gustaría tener este don. O anhelo tener este don. O será que el Espíritu Santo me entregó este don. Dice el versículo 7, voy a leer la nueva traducción viviente. Y dice así, a cada uno de nosotros. O sea que, ¿a quiénes están incluyendo ahí? A todos. ¿Y quiénes somos nosotros? Diga conmigo la iglesia. A cada uno de nosotros, dice Pablo, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea que, ¿para qué son los dones? Para ayudarnos los unos con los otros. Dice, a uno, versículo 8, el Espíritu, el Espíritu Santo, le da la capacidad de dar consejos sabios. Para los que han estudiado acerca de los dones, se aprendieron seguramente en la versión de las Américas, esto se llama palabra de sabiduría. Pero esta versión contemporánea dice, le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Quién puede decir, yo doy buenos consejos, levántame la mano? En humildad, en humildad. O sea, no, no, yo doy consejos sabios. Eso es con orgullo. Puede ser que Dios les entregó un don para dar consejos sabios. Dice, a otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Eso lo aprendimos como el don se llama palabra de conocimiento. Dice el 9, a otro, el mismo Espíritu. ¿Quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo. Esto no es que porque a mí me parece, entonces le voy a entregar un don a alguien o simplemente porque anhelemos un don, entonces necesariamente lo vamos a tener. El Espíritu Santo otorga los dones. Dice, el mismo Espíritu le da gran fe. Es un don. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno, dice el 10, le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir, de poder entender si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Este don se llama discernimiento de espíritus. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. ¿Cómo se llama ese don? El don de lenguas. Diversas clases de lenguas. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que el que está hablando en lenguas está diciendo. Se llama interpretación de lenguas. Dice el 11, es el mismo y único Espíritu, ya estoy haciendo mucho énfasis en eso, quien distribuye todos esos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener. Pero a todos, a todos se nos han entregado los dones. Esto es primera de Corintios 12. En Romanos capítulo 12, los invito, no lo vamos a leer ahora, pero hay otro listado de dones. Menciona, Pablo menciona el don de profecía también, pero menciona el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de dar. Interesante. El don de dirigir y el don de misericordia. ¿Ok? ¿A cuánto les gustaría hacer? Era tremendo. ¿Qué tal tener un don de sanidad y comenzar a orar por personas y comiencen a manifestarse milagros de sanidad? ¿Cómo vamos a descubrir que tenemos el don de sanidad? Hay que orar por los demás. ¿Y cómo hago para saber si tengo don de enseñanza? Enseñando. ¿Y cómo hago para saber si tengo don de servicio? Sirviendo. Sirviendo. Entonces dígale que está al lado suyo, ¿el Espíritu Santo te dio un don? ¿Cuál es? Tenemos la responsabilidad de discernirlo. Entonces, miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7. Dice Pablo, Ahora todos tienen los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Canaán, en esta reunión, se manifiestan todos los dones que esta iglesia necesita. Todos los dones que la iglesia necesita. Dios se encarga de que eso ocurra. Eso quiere decir que para poder funcionar adecuadamente, no tiene nada de malo lo que voy a decir ahora, ¿ok? Pero no es vital para que Canaán pueda seguir adelante. Necesitamos que venga alguien porque ese alguien tiene un don, cierto don que no hay en la iglesia. Eso no es real. Necesitamos que venga un especialista en X capacidades, en X don, porque en Canaán no lo hay. Eso no es cierto. Aquí Pablo dice que ustedes, la iglesia, tienen todos los dones que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los tenemos, están reunidos. Es responsabilidad de cada uno, entonces, poder descubrir cuál es ese don, poderlo discernir e implementarlo. Porque tenemos que aprender cómo implementar esos dones. De eso habla el capítulo 14. Pero, ¿de qué estamos hablando este mes? Del amor. Por lo tanto, no es el tema de hoy. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Que a pesar de que tenían los dones, ¿verdad? Porque comenzaron a descubrir que tenían los dones, no tenían una buena motivación. Porque la iglesia de Corintio era una cosa seria. Eran bien conflictivos, inmaduros, desobedientes, celosos. Había mucho conflicto, mucha división entre ellos. Entonces, resulta que ellos tenían los dones, pero no estaban satisfechos con él o los dones que el Espíritu Santo les había entregado. Y comenzaron entonces a compararse los unos con los otros. Entonces, por ejemplo, alguno decía, sí, está bien, yo tengo el don de servicio, pero yo quiero el don de sanidad o el don de lenguas. Comenzaron como a anhelarlos, porque hay unos dones que son más visibles que otros. ¿Verdad? Entonces, yo tengo el don de servicio, o yo tengo el don de discernimiento de espíritus, pero yo quiero el don de enseñanza, o el don de exhortación. Los que mueven gente, los que son atractivos, los que son llamativos, al punto que comenzaron aún a falsificar los dones. ¿Será que hay la versión de lo que estaba pasando en Conito que está ocurriendo hoy en día? De gente que dice, yo tengo tal don, yo tengo tal don, y realmente no hay tal, o que están tratando de funcionar forzadamente. Realmente hay algo muy profundo que no está bien en el corazón de un individuo que hace eso. Porque simplemente está buscando, a través de la manifestación de algo, a través de mostrar que tiene una capacidad extraordinaria, está buscando recibir valoración, aceptación y amor de parte de otras personas. Eso es lo que estaba ocurriendo con ellos. En el versículo 22 de 1 Corintios 12, les dice el apóstol Pablo, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran, perdón, las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. ¿Qué está diciéndole ahí? En medio de todo el rollo que estaban viviendo, comenzó a decirle, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Todos somos miembros de ese cuerpo. Y cada uno de los miembros tiene una función. Tiene una función específica, diciéndole, el Espíritu Santo les entregó un don. Tienen una función que cumplir. En el cuerpo de Cristo, no anhelen ser algo que no son. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Estén satisfechos y contentos con lo que el Espíritu Santo les entregó, porque ustedes son vitales para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Dejen de anhelar los dones más llamativos. Si el Señor les entregó algo diferente, estén contentos con eso. El cuerpo necesita de eso que el Señor les entregó. ¿Y qué fue lo que el Señor nos entregó? Tenemos que discernirlo. Hay gente que tiene dones tremendos, pero son muy malos maestros. Y tienen un gran conocimiento, pero se suben a enseñar una clase y no pueden comunicar. Entonces, insisten, insisten en tratar. Brother, ese no es tu don. Estás frustrado tú, estás frustrado todo el mundo. O no cantas. O sea, no cantas bien. Evidentemente estás cantando. En fin. Entonces, miren lo que dice, lo que acabamos de leer, el versículo 22 dice, ustedes están menospreciando algunos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Posiblemente se están despreciando esto que el Espíritu Santo les entregó. Dice, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Hay algo que Dios quiere hacer con eso que les entregó, porque si no, no lo hubiera entregado. Porque, ¿cuál es el propósito de los dones? Poder ayudarnos mutuamente. Ellos evidentemente no estaban viviendo de esa manera. Fíjense que aún en el versículo 3 de 1 Corintios 12 estaba ocurriendo algo preocupante. Les dice Pablo, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y les estaba hablando acerca de los paganos, pero los estaba confrontando porque muy seguramente era tal la tergiversación de los dones en esta iglesia que estaban supuestamente profetizando y terminaron maldiciendo al mismo Cristo. Con eso era con lo que Pablo estaba lidiando. Por eso no en vano termina hablando entonces en el capítulo que viene, en el capítulo 13, acerca del amor. Porque nos podemos volver peligrosos si tenemos una mala motivación. Yo me acuerdo que alguien me decía hace muchos años, escuché, si vas a llevar un profeta a tu iglesia, busco uno que sea non-profit, no for profit. Porque aún por dinero puedo decir, y eso ha ocurrido desde siempre hasta ahora, que tengo, soy poseedor de un don del Espíritu Santo y no lo tengo. Puedo tener esa mala motivación dentro de mí. Y termina entonces pergiversándose absolutamente todo. Entonces, en medio de todo eso que ellos estaban viviendo, Pablo los confronta y al final del versículo 12 viene el título de este mensaje, que es un camino más excelente. En el versículo 31, Pablo les dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y con eso termina y arranca entonces el capítulo del amor. Diciendo el contexto apropiado para que esto que el Espíritu Santo realmente pueda ser de utilidad en las manos de Dios y no haya gente malherida, no haya gente dañada y no siga causándose división en medio de ustedes, es cuando la motivación, la única motivación válida es el amor. Vean conmigo, el amor. El amor. Les voy a mostrar una manera de vida que supera a todas las demás, dice la otra traducción, la nueva traducción viviente. Un camino más excelente. Es más excelente que la manera como los corintios estaban funcionando. Esta manera que Pablo les quiere mostrar. Es más excelente que su insatisfacción, su desconfianza, los celos, el egoísmo y el orgullo que los estaba motivando a hacer lo que estaban haciendo. Ellos estaban utilizando los dones sin amor. Entonces familia, no importa si eres o anhelas ser pastor o si eres un líder en la iglesia o si estás en medio de tu servicio al Señor y que o te están viendo o si nadie te está viendo. Como la persona que hoy lavó los baños. Si nadie los está viendo o todo el mundo los está viendo, quiero pedirles que mantengan siempre presente que la única motivación adecuada para hacer lo que estoy haciendo es el amor. El amor. Y vamos a hacer una revisión en nuestro corazón a ver si es el amor o no. Llevo años enseñando que la tarima es muy atractiva para gente que tiene, que sufre de baja autoestima. Porque aquí cualquiera hace un chiste malo como los de su merced. Y la gente por educación se ríe. Entonces imagínense, te tocó hermano, hiciste falta la semana pasada. Entonces imagínense estar con necesidad de sentirme valioso, necesidad de sentirme amado y aceptado, con esta necesidad de ser útil. Puedo buscar exposición pública para llenar mis vacíos más profundos del corazón totalmente. Y que esa sea la motivación, mas no el amor. Pudiera parecer amor, pero no todo lo que brilla es oro. De hecho decimos que el amor y la lujuria, por ejemplo, se parecen mucho, pareciera que fuera lo mismo, pero son totalmente opuestos. De hecho la definición de amor dice, eso lo vamos a ver creo que la próxima semana o la de más arriba, o la de más arriba, o todas. La definición de amor dice, dice, que el que ama busca satisfacer las necesidades de otros a expensas propias. La lujuria es lo opuesto. Busco satisfacer mis necesidades a expensas de los demás. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama? Porque Él buscó satisfacer nuestra necesidad de salvación, de plenitud, ¿a costa de quién? De su propio hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dios. Eso es amar, eso es proveer a expensas propias. La lujuria dice, tengo un vacío muy grande, necesito de lo que esta persona tiene. Y puede ser sentimental, puede ser a nivel de negocios, puede ser en cualquier tipo de relaciones se puede manifestar esto. Si Dios no está presente porque Dios no aprueba, sí está presente, pero quiero decir que no aprueba una relación, entonces la motivación de esa relación no es el amor. La motivación de esa relación se llama lujuria y eso es lo que están practicando allá afuera, todos los que están desobedeciendo a Dios. No hay amor los unos por los otros, lo que hay es una necesidad muy fuerte de que mis vacíos, mi miseria sea satisfecha de alguna manera y utilizo a la otra persona para tratar de obtenerlo. Pero siempre el resultado va a ser más dolor, más miseria, más condenación, más aislamiento. ¿Van conmigo? Entonces, siempre que la esencia de lo que hagamos, la motivación de lo que hagamos sea el amor, vamos a hablar entonces un poquito sobre el amor. Aquí hablamos de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto y los problemas que están teniendo y Pablo les está diciendo ustedes no tienen la motivación correcta, estamos anticipando que la motivación es el amor. El fruto del Espíritu que está en Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice más el fruto del Espíritu es dos puntos. ¿Cuál es el primero? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ustedes están leyendo otra versión de la que yo me sé. Por lo que descubrí que están leyendo. Pensé que se lo sabían de memoria. ¿Con cuál comienza? Con el amor. Si está el amor presente todo lo demás fluye. Cada vez que hay amor de Dios presente en algo todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. El amor muestra que somos discípulos de Cristo. Dice Juan capítulo 13 versículo 35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos porque tienen la iglesia más grande o porque tienen dones extraordinarios. Dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Ustedes no han escuchado alrededor que están en medio de un conflicto y los de afuera dicen wow y esos que son cristianos ¿Cuántos han escuchado algo así? ¿Cuántos han participado de algo así? Que les ha tocado escuchar porque están hablando de ustedes. ¡Qué terrible! Entonces por el amor eso es lo que nos debe identificar. La gente de afuera no entiende por qué pero solamente cuando hay amor pueden decir wow eso es un discípulo de Cristo. Y eso puede ser lo que los motive también a seguir a Cristo. El amor que hay entre nosotros ¿Cómo se sienten las familias? Y de esto estamos lo vivimos prácticamente todos los días en medio de nosotros personas que se mueven de una iglesia para otra entonces antes de moverse de la iglesia se han jurado amor eterno entre las familias que están ahí y tan pronto una de esas familias dice nos vamos ¿Qué ocurre normalmente con esa relación? ordenada por el pastor ordenado por el liderazgo ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con la relación? Los niños sufriendo los niños llorando pero papi ¿Por qué no puedo llamar más a fulanito? No lo puedes volver a llamar y punto ya nos formamos parte de esa iglesia y la gente que está afuera está observando eso somos una sola iglesia la iglesia de Jesucristo simplemente somos diferentes miembros de un gran cuerpo aquí en Canaán Dios nos dio a este miembro del cuerpo Dios nos dio una función se llama restauración y se supone que le sirvamos al resto del cuerpo de Cristo con esto que Dios nos entregó que se llama restauración eso no quiere decir que somos mejores que más nadie tenemos una función específica que cumplir entonces por el amor que nos tenemos los unos a los otros se supone que entonces los demás sabrán que somos discípulos de Cristo ¿están oyendo familia? ok vimos el gran mandamiento de la ley la semana anterior vamos a repetirlo porque quiero hacer énfasis en algo ¿están aprendiendo algo hoy? ¿si? Mateo capítulo 22 versículo 36 búsquenlo por favor Mateo 22 yo sabía que no iba a llegar ni a la mitad del mensaje Mateo 22 versículo 36 dice le preguntan a Jesús y dicen los versículos anteriores que estaban buscando por charlo maestro ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús responde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento ¿cuál es el grande y primer mandamiento? amarás ¿a quién? con todo lo que tienes ¿verdad? y el segundo mandamiento es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos o sea amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo dependen toda la ley y los profetas o sea se basan la ley y los profetas se basan en estos dos mandamientos ¿por qué se basa la ley toda la ley en el amor? porque eso es lo que dice ahí al final de estos mandamientos del amor se basan toda la ley ¿por qué? porque repasemos ¿cuál es el primer mandamiento? tenemos que amar a quién ¿qué pasa si realmente amamos a Dios? si lo amamos con todo nuestro corazón no con partes de nuestro corazón no con partes de nuestra mente y no con parte de nuestras fuerzas sino con todo nuestro corazón nuestra mente y nuestras fuerzas haremos entonces si lo amamos realmente haremos todo lo que nos pida que hagamos comenzando por ahí si me aman dijo Jesús obedecerán mis mandamientos o sea que todos los que están diciendo afuera y dentro de la iglesia que aman a Dios desobedeciendo deliberadamente sus mandamientos no están diciendo la verdad hay una tergiversación muy grande del tema del amor decimos es que yo amo cualquier cosa yo amo comerme una hamburguesa eso es real lo que acabo de decir desde octubre desde octubre no he podido comer hamburguesa ok hablemos otra cosa si amamos a Dios realmente entonces no vamos a ofenderlo a él no ofenderemos su nombre no vamos a tener ídolos no vamos a menospreciar su sacrificio si amamos a Dios no vamos a racionalizar su voluntad sus órdenes simplemente hacemos lo que nos diga no vamos a dudar de su bondad no vamos a dudar de quien él es vamos a confiar en él y lo vamos a obedecer a él no podemos decir que amamos a alguien en quien no confiamos como vamos a lograr todo esto de amar a Dios de esta manera que es hasta el final del mensaje a quienes más tenemos que amar después de Dios a nosotros perdón al prójimo como a nosotros mismos si nos ama comencemos con nosotros mismos si nos amáramos a nosotros mismos si nos amáramos a nosotros mismos valoraríamos lo que Dios hizo de nosotros valoraríamos los dones que nos entregó valoraríamos todo como él nos diseñó desarrollaríamos todo nuestro potencial cuidaríamos la manera como comemos como dormimos cuidaríamos nuestro cuerpo cuidaríamos nuestra alma cuidaríamos de nuestra relación con Dios si realmente nos amáramos a nosotros mismos y mucho de lo que acabo de decir está incluido en la ley por eso dice Jesús que el que ama cumple toda la ley porque es que es imposible amando si yo me amo a mí mismo realmente yo no puedo hacerme daño a mí mismo y a los demás si yo amo a los demás no puedo hacerle daño a los demás y ahí están la gran mayoría de los mandamientos de la ley tienen que ver con el prójimo todavía conmigo amar amar en romanos capítulo 13 y esto es creo que lo último que voy a leer hoy romanos capítulo 13 versículo 8 Pablo dice algo también interesante que quiero que lo discutamos romanos 13 del 8 al 10 voy a leer la versión de las américas ahora y dice así no debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros no le debo nada a nadie simplemente amense ustedes los unos a los otros porque el que ama a su prójimo ya lo vimos ahorita ha cumplido la ley porque esto que dice no cometerás adulterio no matarás no hurtarás no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras en estas palabras se resume dos puntos amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley desde siempre hay gente que dijo se ha propuesto yo voy a cumplir los mandamientos ¿quién lo ha logrado? no no lo podemos lograr y se esfuerzan por cumplir los mandamientos y se terminan volviendo unos tremendos religiosos peor aún como tratan de cumplirlos y no lo pueden lograr entonces terminan poniéndose máscaras para que los demás crean que si los están cumpliendo ¿conocen a alguien así? no me respondan ¿cómo podemos cumplir entonces toda la ley diga conmigo amando wow amando y se nos quita un gran peso del cima porque no es en mis propias fuerzas tratando de lograr algo sino que simplemente como resultado del amor entonces fluyo de esa manera no es forzado la carga es ligera dice el Señor mi carga es ligera no es este yugo tan fuerte que tendemos a ponernos todos nosotros entonces todos hemos fracasado en tratar de cumplir con los mandamientos en tratar de cumplir la ley solamente lo podemos hacer amando Jesús dice que amando se cumple toda la ley pero también dice ahí en el versículo 9 dice y cualquier otro mandamiento eso quiere decir que podemos poner a prueba cualquiera de los demás mandamientos y todos todos los mandamientos se resumen en el amor el que ama jamás querrá hacerle daño a otra persona el que ama no será infiel el que ama no abandonará a mí no se me olvida yo en dunklen durante mi tiempo de restauración llorando 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 porque me hacía falta mi esposa y me hacían falta las niñas y cómo era posible y todo lo que estaba viviendo hasta que me imagino que lo tenía hasta aquí uno de mis maestros me sienta y me dice deja de llorar si realmente tú hubieras amado a tu esposa jamás le hubieras hecho lo que le hiciste tú eres tan inmaduro y tan egoísta que no conoces el amor eso fue hace 17 años y no se me olvida cuán ciertas esas palabras si realmente yo amara a mi familia no pudiera hacerles daño pero como mis necesidades mis caprichos llenar mis vacíos es lo más importante entonces mi amor hacia mí es más grande que cualquier otra cosa entonces por eso termino dañando a las personas más significativas en mi vida el que ama no trará destrucción no trará muerte a nadie el que ama es incapaz no lo puede hacer no puede robar a otro no puede mentir a otro no puede calumniar a otra persona difamarla no puede utilizar a alguien y después desecharla no se puede solamente puedo hacer eso cuando la otra persona no me importa o puedo decir que si comparo mi amor por mí mismo que es un supremamente egoísta es mucho más grande que eso que siento por la otra persona entre otras vamos a ver que el verdadero amor no es un sentimiento no es un sentimiento tiene que ver con actos amén familia yo quiero hoy cerrar con esta con esta reflexión Pablo los confrontó en el 12 a los corintios porque no estaban amando por eso había tantos conflictos entre ellos estamos hablando de la importancia de amar y estamos hablando y leímos que el cumplimiento de la ley es el amor quiero decirles que no importa cuánto se esfuercen por lograrlo no lo van a lograr en su propia humanidad no tenemos con qué amar de esta manera nosotros tenemos con qué preocuparnos deprimirnos tener ansiedad resentirnos todo eso lo tenemos en nuestra forma parte de nuestra capacidad carnal de nuestro paquete en nuestra carne pero no importa cuánto nos esforcemos nosotros no podemos producir amor la única alternativa que tenemos para poder amar de esa manera es utilizando del mismo amor de Dios ser llenos de ese amor para entonces poder entregarlo a los demás de gracia recibimos y de gracia entregamos o sea que la esperanza de poder ser el cuerpo de Cristo como el Señor siempre lo soñó es que nos amemos los unos a los otros ¿verdad? y para poderlo lograr necesitamos desesperadamente de tener una relación con Dios y su amor ya conmigo necesito desesperadamente ser lleno del amor de Dios la buena noticia es que está disponible para nosotros desde el sacrificio de Jesús en la cruz para eso vino su amor está disponible para nosotros yo quiero pedirles que cierren sus ojitos y vamos a terminar orando y vamos a continuar discutiendo sobre este tema mi Señor yo quiero darte las gracias por este tiempo pero sobre todo queremos hoy agradecerte por tu inmenso amor hacia cada uno de nosotros hemos visto hoy que solamente amando podemos ser instrumentos útiles en tus manos para bendecir a otras personas hoy escuchamos que solamente amando podemos cumplir finalmente con toda la ley porque lo acabamos de leer en tu palabra pero hoy te pedimos Señor que nos ayudes a finalmente a renunciar a esta idea que muchos podemos tener en nuestro corazón de que podemos lograrlo a través de nuestras propias fuerzas te necesitamos a ti necesitamos de tu abrazo papá necesitamos de tu llenura Señor necesitamos que nos inundes con tu amor tú eres amor nos has amado desde siempre simplemente nosotros tenemos que atrevernos a hacernos vulnerables a quitar los escudos protectores que hemos levantado aún contra ti hacernos vulnerables a tu amor te invito iglesia arriesgate recibe el amor de Dios recibelo permite que él te abrace solamente 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 Dios solamente su amor llenará de satisfacción tu ser llenará tu corazón tienes un vacío todos tenemos un vacío dentro de nosotros que solamente puede ser lleno por el amor de Dios es tiempo de renunciar a continuar intentando llenar ese vacío en lugares diferentes a Dios cada uno de esos sitios son ídolos son falsificaciones de lo que solamente Dios nos puede entregar sean llenos del amor de Dios siempre recuerdo de las primeras veces de las primeras veces que tuve esta experiencia de ser lleno de su amor fue cuando un anciano llamado Mikievans en un momento en que yo estaba llorando tomó mi cabeza y la recostó contra su pecho yo literalmente sentí que un papá me estaba abrazando pero era algo sobrenatural la llenura que estaba recibiendo por lo tanto no era un papá cualquiera era mi padre celestial usando a Mikievans para abrazar y lo lindo es que no necesitamos esencialmente no se requiere que tengamos una persona que nos abrace pero pueden con sus ojos cerrados imaginar que están recostando su cabeza en el pecho de papá en el pecho del mismo Jesús el que me ve a mí ha visto al padre dijo tal vez sea tiempo de llorar tiempo de desahogarse está bien llorar esto ya no son lágrimas de dolor sino lágrimas de sanidad hay personas que tienen décadas así de bien han protegido su propio corazón sean llenos dígale gracias padre por tu amor gracias por amarme a pesar de lo que soy gracias por amarme a pesar de que tú conoces quién soy realmente porque contigo en vano son las máscaras gracias porque a pesar de los ídolos que he tenido en mi corazón me demuestras que me amas me sigues demostrando insistes en demostrarme que me amas y me perdonas llénanos gracias por tu llenura gracias por amarnos gracias porque solamente de esta manera entonces podré vivir mi vida rebosando de esto de lo que me has entregado señor yo te pido que nos enseñes a ser una iglesia que viva sumergida en tu amor para que simplemente rebosemos para que no lo podamos contener señor el amor hacia otros y que muchos conozcan sin que tengamos que abrir la boca muchos conozcan y se sientan atraídos al cristianismo también por el amor que rebose de nosotros hacia los demás dígale gracias porque me amas tanto que también me quieres usar dígale gracias por mis dones gracias por todas estas habilidades que me has entregado las que conozco y las que no conozco señor yo quiero pedirte señor que tú reveles claramente a cada uno de qué fue esto que los dotaste para que puedan ser instrumentos hábiles útiles en tus manos para la edificación de tu reino aquí en esta tierra yo quiero pedirte que hoy al salir de aquí podamos irnos con la convicción de que tu amor nos sigue acompañando siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo tu amor nos acompaña tu amor nunca nos deja pero que podamos ser conscientes de que nos vas acompañando gracias porque esto puede traer una profunda paz mucho gozo el saber voy caminando por mi vida y el creador de todas las cosas mi padre celestial mi Dios mi señor mi salvador mi sanador está en mí está conmigo me va acompañando por donde quiera que yo vaya gracias te damos señor te adoramos te bendecimos levantamos tu nombre en alto señor gracias gracias por todo esto que estás haciendo gracias por tantas batallas de las que nos han librado de las que tal vez nunca nos enteraremos señor gracias por los milagros que haces por amor a nosotros que ni siquiera ni siquiera somos conscientes que has hecho gracias te damos padre en el nombre de Jesús amén y amén y den otro aplauso fuerte al señor quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida no olvides suscribirte hacer like y compartir este video que Dios te bendiga no olvides suscribirte no olvides suscribirte